Gente, bienvenidos nuevamente a este rincón donde en todo este mes de octubre yo voy a traer diferentes Creepypastas y cualquier caja de sugerencias que me puedan dejar en Instagram porque es donde más puedo interactuar. En el video de hoy les traigo uno de los Creepypastas más populares de los últimos años, llamado El Suicidio de Calamardo. Fue uno de los Creepypastas más populares de los últimos años. Aún permanece sonando en los foros y en varios canales de YouTube. Y por qué no hacerlo. Bob Esponja es una de las series más queridas de toda Nickelodeon, envuelta en una controversia bastante terrorífica y misteriosa. La cosa es que esta aterradora ciberleyenda se ha vuelto realidad, dado que en uno de los capítulos estrenados de Bob Esponja hace una clara y explícita referencia a esta. Fui un interno en Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban. De hecho, la mayoría de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Recibimos una copia de lo que se suponía era Fear of Gravity Party y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma. Un chiste interno como ¿Cómo no funciona el sexo? En lugar de Rock, Rock at 80. Cuando Bob y Patricio adoptan una hosta. Nunca fue nada particularmente gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título Squidward, el suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. ¿Quién nos hubiera asustado con eso en este momento? Yo creo que ellos sí. La splash screen aparece en burbujas y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos de los cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto, el sonido ya está alineado a la animación y eso no era común. Pero, entonces, deja de tocar, el sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a escuchar. Lo más raro de todo esto es que todo el mundo tiene los ojos súper realistas. O sea, tienen los ojos increíblemente raros hasta este punto de la serie. Claramente no todos, claramente no fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atraería eso a un niño aún. La toma cambia, Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal, por su ventana se ve la noche. Así que es un poco después del concierto la parte más aterradora a este punto. No hay sonido. Literalmente ni siquiera el sonido de los speakers de la habitación. Como si estuviesen apagados. Aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos. Entonces comenzó a llorar. Sonaba una pequeña risa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por unos minutos. Mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco. Me refiero a que solo es notable si miras la toma como 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve, como de viento, se vuelve más intenso y severo. Como si subiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido y el llanto de Calamardo suenan demasiado real. Como si el sonido no viniera de los speakers. Como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aún así, el estudio tiene un buen equipo de sonido. No tienen el equipo necesario para producir un sonido de esta calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar. Una especie de risa en intervalos raros. Y nunca durando más de un segundo para que no pudieran oírlo con facilidad. Vimos esto dos veces. Así que perdónenme si las cosas suenan muy específicas. Pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa. Se torció violentamente. Algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla. Como si faltara un cuadro de animación. El editor principal de animación puso pausa y regresó un cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto. De no más de 6 años de edad. Su cara estaba desformada y ensangrentada. Un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en rojo interior. Con el estómago abierto. Y ustedes saben lo que tenía dentro. Estaba también en rojo. Estaba tirado en una especie de pavimento. Probablemente a algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta de crimen. No había evidencia o marcas. Y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados por supuesto. Pero seguimos esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo. Aún llorando más fuerte que antes. Y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora había sangre corriendo por su rostro. Saliendo de sus ojos. Los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista. Como si al tocarlo pudiese mancharse de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque. Incluso con sonidos de ramas rompiéndose. Risas y un barotino profundo. Ahora duraban más y más frecuente. Tras 20 segundos la pantalla volvió a deformarse. Para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla. Pues sabíamos que no debía hacerse. Ustedes no saben que yo hasta este punto estoy leyendo la historia y España. Tanti me tiene... Yo nunca había profundizado en este tema. Ahora la fotografía de una niña pequeña no mayor que el niño de la primera estaba tirada sobre su estómago. Un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído. Y estaba en su parte de adentro. Estaban en su espalda. Saliendo de un corte. De nuevo el cuerpo estaba en la calle. Se podía ver la sombra del fotógrafo. Similar en tamaño y la forma de la primera. Casi vomité. Y una linterna. La única mujer de la habitación. Salió corriendo y el show continuó. Luego de 5 segundos tras la foto. Calamardo salió a la calle. Al igual. Había un sonido cuando todo comenzó. Se retiró las manos. Y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo. Como los otros del principio del episodio. Sangraban inyectados de sangre y pulsando. Solo miraba la pantalla cuando recibiese al espectador. Luego de 10 segundos comenzó a sollozar. Y esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte. Y mezclando con gritos y lágrimas. Seguían sangre y escurrían por su rojo. Como un torrente. El sonido del viento volvió. Junto con una risa de voz profunda. Y esta vez la fotografía duró. Por 5 cuadros. El animador pudo detener el cuadro y retrocedió. La foto era de un niño. De edad similar a los anteriores. Pero esta vez era algo diferente. De verdad esto es demasiado fuerte. Les decir el resto porque yo creo que es un poco más explícito de lo que ya he dicho. Era difícil de creer. Avanzó al siguiente cuadro. La misma cosa volvió al primero. Reproduciéndolo rápidamente. Y entonces yo me quebré. Vomité al un piso. Los animadores y los editores estaban viendo revisados la pantalla. Los 5 cuadros no eran 5 fotos diferentes. Eran los cuadros de un video. Vimos como la mano levantaba todo lo escrito que ustedes puedan creer. El señor Hillenburg rectificó. Arribó 15 minutos después y confundió sin saber por qué lo habían llamado. Así que el editor siguió con el capítulo y una vez más terminaron los cuadros. Calamardo volvió a aparecer viendo al espectador. La toma enfocada en su rostro por 3 segundos. La toma se abrió y una voz dijo hazlo. Mientras Calamardo sostenía un escopé. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro de la muerte acaba salpicado por sangre y materia gris realista. Y Calamardo sale despedido hacia atrás. Los últimos 5 segundos muestran su cuerpo sobre la cama de costado. Y un ojo que cuelga alrededor de su cabeza. Viendo fijamente el suelo. El episodio acaba. El señor Hillenburg está furioso. Y demanda saber quién demonios hizo esto. Ver que el episodio solo sirvió para que se grabara en mi mente y se produjera muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría que tenemos acerca de todo este que pasa. Es que fue un archivo editado por alguien desde la cadena del club de Nickelodeon. Llamaron al CTO para que analizara lo que había pasado. El análisis del archivo que se muestra que le grabaron fue algo nuevo. Por más que intentaron averiguar lo que había ocurrido, nunca lograron encontrar nada. Hubo una investigación al respecto a las fotos. Pero no tuvimos información de ella. No se identificó ningún niño. Y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en las fotos. Yo espero que este pequeño creepypasta sobre el suicidio de Calamardo, sobre lo controversial que fue en su momento y hace algunos años había sido bastante popular. Nosotros nos vemos en un próximo creepypasta. Yo les dejaré muchos en las encuestas de Instagram. Y nos vemos en la próxima.